Salom Javerín, estamos 14 de Nizán, del año 5770, es apenas pasado el mediodía, con atraso como casi siempre, pero con mucho amor y con mucha voluntad de que Dusha compartida, pero nos aprestamos a compartir el último estudio previo al ceder de Pesach. Qué bueno, espero que muchos de vosotros, dada la diferencia de horario que tenemos, todavía podáis llegar a disfrutarlo y aprovecharlo para el ceder mismo, y quienes no, podréis, veis Gratashem, sumarlo a los estudios relacionados con la salida de Mitzrayim durante el resto de la finalidad de Pesach, y quedará como los de años anteriores, para estudio adecuado para los próximos Darim, para los próximos años. De hecho, hemos aprendido de nuestros sabios, Baruj Hashem, que incluso en tiempos del Mashiach, va a estar vigente la Mitzvah de relatar y de abundar en el relato de Yetziat Mitzrayim en la primera noche de Pesach, porque Yetziat Mitzrayim, la salida de Mitzrayim, es el paradigma de toda la Geulá, es la madre de todas las liberaciones, podríase decir, de modo que no va a sobrar, con la ayuda de Hashem, el estudio que compartamos ahora. Un segundito, vamos a hacer un foco un poco mejor, muy bien. Entonces, la verdad es que hubiera querido, nos pasa todos los años lo mismo, y nos pasa cada rato lo mismo, uno siempre quiere dar más de lo que puede, y a la postra uno da un poco más que lo que razonablemente puede Baruj Hashem, a un poco más de lo que razonablemente puede, pero tampoco tanto como para no llegar a tiempo a Yerushalayim, como tenemos que llegar para compartir el ceder de Pesach, con ayuda de Hashem. A ver, un segundito, estamos saliendo en este instante de Carmiel, todos juntos, ustedes y yo, y entonces les decía que hemos estudiado en estos días mucho, y hay tantas cosas que quisiera compartir con vosotros acerca de uno de los textos más mágicos, entre comillas, de todo el judaísmo que es la Agadá de Pesach. Muchísimo material acerca de todos los sentidos ocultos dentro de la Agadá. Y en cada letra, en cada palabra de la Agadá, hay muchos secretos para quien se atreva a excavar en pos de ellos, para enriquecer su propia vivencia de la liberación, su propia vivencia de esa salida meabdut lejerut, de la esclavitud derechito a la libertad más alta de todas. De todo eso que hay para compartir, he elegido para el día de hoy apenas algunas perlas. Vamos a arrojar el postre humeante, para que no haya ruido con la ventanilla. He elegido apenas algunas perlas que espero nos serán de disfrute a todos juntos. Vamos a comenzar por el propio nombre de la Agadá. La Agadá se llama Agadá el Pesach, así se llama. Y la expresión es Agadá el Pesach, que incluye dentro de sí todo ese libro, todo ese texto, que no solo leemos, sino que incluye la guía del ceder, la guía del orden de toda la primera noche de Pesach, y fuera de Israel de las primeras dos noches. Todo ese orden que incluye lo que leemos, o sea, el relato de la salida de Nisraim, e incluye también la instrucción de todo lo que hemos de hacer esa noche en todos y cada uno de los pasos que cumplimos, se denomina Agadá el Pesach, pronunciación del Pesach. Y esa Agadá el Pesach, Agadá el Pesach, tiene valor numérico 495. Y hay muchísimas cosas que valen 495 en el idioma sagrado de la Torá, pero vamos a ver fundamentalmente dos, vamos a ver fundamentalmente tres apenas, que son francamente maravillosas y que nos van a abrir ante nosotros algunas facetas especiales de la propia Agadá. Para empezar, 495 es el valor numérico de la palabra Tehijin, que denomina a ese libro de Salmos maravilloso que puso por escrito David Hameler, Rey David, como herramienta de Yeshua, herramienta de Geulá, para todo el pueblo de Israel a lo largo de todas las generaciones. Y no solo para el pueblo de Israel, sino para todos los Neinoah también, para todos quienes no son idólatras, que pueden tomar para sí los Tehijin, que es lo primero que pueden tomar para sí cuando quieren recibir bendición y aún activar milagros sobre la realidad. Estamos hablando de círculos concéntricos, porque el Fiat Mitzrayim, la salida de Mitzrayim, es solo para el pueblo de Israel y los Gerim que acompañan al pueblo de Israel. Y no obstante, la Agadá y el Pesach, la Agadá, el orden de ese ceder en el cual no puede haber nadie que no esté dentro del pacto de la Torá incluido, y nadie que aún tenga Orlá, que ningún hombre que no haya tenido Britpilá puede participar del ceder de verdad, y por supuesto que ningún idólatra, esa Agadá y el Pesach tiene el valor numérico de los Tehijin, que son también un libro, pero un libro en un círculo concéntrico más amplio, porque abarca a todos los pueblos, en tanto no sean idólatras, en tanto crean en un solo Dios, crean no solamente en Akadosh Baruj Hu, el Rey del Mundo, el amo de la creación, y acepten la Torá por verdadera y por consiguiente acepten las mitzvot que les corresponden. Un segundito, por favor. Pero no solo equivale la Agadá y el Pesach, en su valor numérico 425, a la palabra Tehijin, también equivale a una expresión que está dentro de los Tehijin, que habla de la Torá, y que dice Dice que Hashem erigió a la Torá para Yaacov y toda su descendencia, o sea para el pueblo de Israel, en calidad de Jok. Jok, o Juká, pero Jok esencialmente, es un estatuto, una ley que no tiene forzosamente explicación lógica, una ley cuyo cumplimiento por consiguiente, cuya aceptación, no depende de que tenga una interpretación lógica, una explicación, etc., sino que se la toma porque forma parte de todo aquello que aceptamos por axiomas vitales, forma parte de nuestra propia cosmogonía, forma parte de nuestra concepción vital, y la Torá entonces se convierte por esa vía, con la ayuda de Hashem, con mucho esfuerzo, en eso en que, en lo que tanto hemos insistido en nombre de nuestro maestro Ravit HaKid Burshlita, en una expresión muy feliz de él, en conciencia natural, y la erigió a Hashem a la Torá en calidad de Jok, en calidad de estatuto, en calidad de ley axiomática y paradigmática, a partir de la cual, eventualmente, es que podemos dedicarnos a aprender y tomar para nosotros todo el resto en detalle de las leyes que van a regir nuestra vida, todo el resto de las opciones vitales, pero empieza por allí. Ahora, nuestro 495 de postre es muchísimo más maravilloso de todos nosotros. Notablemente en la Agadá, en las expresiones de la Agadá, hay unas cuantas igualdades numéricas, por el estilo de la que les voy a relatar ahora, valga esta perla apenas de muestra, de muestra suave, de muestra bonita y luminosa, de hasta qué punto estamos llenos de sentidos ocultos y maravillosos en la Torá que nos regaló Hashem. Hay un pasuc, un verso, en el libro Libreia y Amim, en el libro Crónicas, Crónicas 1 y 2, en el 1, capítulo 8, verso 23, ahí se está hablando acerca de la descendencia de Biniamín, de Benjamín, que viven en Yerushalayim. Y hay una larga serie de psuquismos, una larga serie de versos que traen a razón de tres nombres cada uno de descendientes de Biniamín. Y son meramente nombres de personas, pero ese meramente está dicho con, dijeron los españoles, con toda la pega, porque no hay meramente en la Torá, y menos que menos hay meramente nombres. Los nombres todos vienen a decirnos cosas que exceden a lo que parece un significar, exceden a su significado literal, y en el caso de la Torá, por supuesto, exceden a las personas a las que nombra. Y fijaos, hay un único pazuqu, un único verso en todo el Tanaj, en todos los escritos sagrados, un único verso, con valor numérico 495. Y es este verso, este pazuqu, que está en Libre, que dice Ayamim Aleph, en Crónicas 1, capítulo 8, verso Kafgrim, el 23, que dice así tres nombres, Be'abadun, Bezichri, Be'hanan. Be'abadun, Bezichri, Be'hanan, tiene el mismo valor numérico que la Hagadá de Pesach. Y tenemos que ver qué son estos tres nombres. El primero es Be'abadun, sale de la raíz Eber, esclavo. El primero es esclavo, pero encima, Be'abadun y quiere decir que fueron esclavos para ellos. Está hablando, si lo sacamos del contexto de los nombres de personas, y lo ponemos en el contexto de la Hagadá de Pesach, está hablando del inicio de la Hagadá, cuando decimos que el pueblo de Israel, Be'abadun, Be'inu Otam, dice la Torah, y los esclavizaron. Cuando decimos en la Hagadá, en nombre de la Torah, que los egipcios esclavizaron al pueblo de Israel. A ver, no, en este, perdón, en este lenguaje está escrito aún antes. Está escrito en la promesa que le dio, te disculpen el deslice, la promesa que le dio Hashem a Abraham, que también la citamos en la Hagadá, donde dice, Be'abadun, Be'inu Otamar, Be'ame Ochaná. Lo dice, y los esclavizarán, y los someterán durante 400 años. Ese es el principio mismo de la historia de la esclavitud del pueblo de Israel en Mitzrayim. El segundo nombre es Bezijri. Bezijri, Zijri sale de la raíz Zizkor, la raíz Zahor, que es recordar, evocar, y es activar. Dice que B'u'chub Ben Zaharti, y yo me acordaré, que quiere decir que yo evocaré, que quiere decir que yo activaré la Géula. Ese es el segundo paso. El segundo paso de la Hagadá de Pesaj es en el momento en que Hashem activa un cambio en la realidad, y entonces acude a castigar a aquel que Abadun, que es el primero de los nombres, y a liberar al pueblo de Israel. Va' Abadun en la liberación. Bezanotiet ayer ajon dice Hashem, yo liberaré y liberaré con belleza, con sabiduría bella, con sabiduría oculta, liberaré a aquel a quien yo libere, perdonaré a aquel a quien yo perdone, haré que expíe a aquel que yo sepa que debe expiar. Nos encontramos entonces con que el único verso en todo el Tanaje, en todas las Escrituras, que tiene el valor numérico de la Hagadá de Pesach, es un remez, es una insinuación de alguna manera de los tres pasos de Cienciad Mishraim, de los tres pasos de la Geulá que relata la Hagadá. El primer paso es la caída, va' Abadun, el pueblo de Israel es sometido a Mishraim y es esclavizado por Mishraim. El segundo es el Dijí y mi evocación y mi activación dice Hashem es en el momento en que por pura decisión de Akadá y Urujú nosotros no teníamos aún mérito alguno para ser liberados, hemos hablado mucho de de alguna manera Hashem toma en consideración nos da crédito porque 50 días después de salir de Mishraim vamos a decir Naseben Yishma haremos y oiremos, haremos y comprenderemos y hemos explicado ya largamente que Naseben Yishma tiene el mismo valor numérico de Yetziat Mishraim porque vamos a decir Naseben Yishma es que somos liberados de Mishraim a crédito. Entonces es un despertar desde lo alto cuenta el Midrash que hay una discusión en los cielos acerca de si Israel debe ser liberado o no y dicen los ángeles los fiscales los mecatreguim Ribonashen era mamo del mundo ¿cómo los vas a liberar si he aquí los egipcios que someten al pueblo de Israel y estos son idólatras y estos otros también son idólatras? El pueblo de Israel había decaído en la idolatría también y Hashem sabe que Am Israel va a decir Naseben Yishma llegado el momento y por consiguiente libera al pueblo de Israel y esos de Dijri y el tercer nombre de Hanan sale de Jen Jen es la belleza la belleza sutil la belleza originada en la sabiduría oculta de la Torah y aparte de ese Jen Hananí Hashem hace una Haniná y hace una Haniná hace una liberación completa nos libera de todas las ataduras y de todas las cadenas que nos atan en ese pasuk de Dibreiz Ayamim que dice Ba'abadun Bezihri Behanan con el valor numérico de la Hagadá de Pesach avanzamos entonces en esta noche de Zrat Hashem en el inicio de nuestro seder y decimos el Kiddush y para que quisiéramos decir tantas cosas acerca de Manish Taná de las cuatro preguntas de los niños nuestra Hagadá está llena de números cuatro en alguno de los shiurim que hemos dispuesto para todos aparecen algunas explicaciones de estos cuatro hoy no nos vamos a dedicar a ello de Zrat Hashem espero que para el año próximo vamos a poder abundar en ello aún más y llega el momento en que antes de las cuatro preguntas todavía vamos a levantar las matzot vamos a mostrar las matzot y vamos a decir vamos a señalar las matzot y vamos a decir y lo vamos a decir en arameo este es el pan de la pobreza que comieron nuestros padres en la tierra de Mitzray en la tierra de Egipto y ahí en esa frase unos cuantos elementos sorprendentes que vamos a apenas algunos de ellos vamos a repasar muy por arriba a partir de las enseñanzas fundamentalmente del Rebe de Lubavitch y del Maharal de Prague que ambos señalan algunos elementos muy específicos a los que debemos prestar atención primero que nada aquello de este es el pan de la pobreza que comieron nuestros padres acaso hemos guardado desde aquel entonces matzot de aquellas que comían nuestros padres acaso tenemos nosotros restos de aquello como sibe el Dratashen por ejemplo cuando recuperemos el arón alabrit el arón que estaba en el Mishkan el tabernáculo aunque se encuentran las tablas de la ley las tablas del pacto que se hallaba en el Mishkan y luego en el Beit HaMikdash cuando lo recuperemos vamos a encontrar dentro de el Bezatashen la Tzintzenet el 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 pote aquel en que aarón guardó una porción de man de maná para testimonio de todas las generaciones y sin lugar a dudas va a estar intacto ahí adentro respecto del man cuando recuperemos ello vamos a poder decir este es el man que comían nuestros padres en el desierto pero como podemos decir que las matzot que hacemos nosotros hoy día que hicimos la semana pasada es el pan que comían nuestros padres segundo bueno respecto de eso para empezar vamos a intentar dar un un indicio de respuesta a esa pregunta el indicio de respuesta a esa pregunta es y merece un análisis mucho más largo pero dejemos la pregunta para dar la oportunidad de que quien quiera profundice en el análisis a lo largo de la noche el inicio del camino a la respuesta está en el hecho de que hay una continuidad en realidad no tuvimos una geulá completa al salir de Mishraeg tuvimos un inicio del proceso de geulá al salir de redención completa al salir de Mishraim iniciamos nuestro camino desde la esclavitud de Egipto hacia convertirnos de verdad en siervos únicamente de Hashem que es la máxima libertad posible por eso el Baal Shem Tabakadosh decía en la tefilá Brishmei esto lo hemos observado muchas veces y así acostumbran decir hasta el día de hoy por ejemplo en vez de decir Ana Abda de Kuchabri Jú yo soy siervo de Hashem decía Ana Bae Lemebe y Abda de Kuchabri Jú yo deseo ser siervo de Hashem todavía estoy en camino hacia ser siervo de Hashem todavía obviamente queda en mí algo de Mishraim que trato de quemar con el Hamet cada víspera de Pesaj y cada día trato de quemar de mi mal instinto trato de quemar de toda la impureza que llevo dentro para llegar a ser de verdad siervo de Hashem pero todavía no he logrado la Yeulá completa todavía no he logrado que mi cuerpo sea como mi alma y mi alma sea como debe ser y por consiguiente todavía estoy en camino en un camino que empezó con Yetzir Mishraim pero por consiguiente todo tiempo que queda un rastro de aquel camino todo tiempo que seguimos en camino en realidad que no terminamos de llegar a la tierra de Israel aún seguimos corriendo por el desierto sin parar todo el tiempo e intentamos y pedimos y rogamos a Hashem que nos haga entrar de una vez por todas de modo milagroso a la tierra de Israel todo el tiempo que ello es lo que sucede entonces la matzah que seguimos renovando cada año sigue siendo la misma matzah desde la época de nuestros ancestros ahora la segunda pregunta que es que es sí fundamental es por qué se trata del pan de la pobreza antes de ello otro elemento clave de la matzah que tiene que ver con aquello de que es el pan que comían nuestros padres o que comieron nuestros padres es la perennidad de la matzah y eso es muy importante no es de verdad la matzah que comían nuestros padres pero hasta podría serlo porque a diferencia del pan que una vez que leuda el pan es una es una criatura viva porque el momento en que leuda y leudar significa una forma de fermentación producida por la levadura el pan sigue de alguna manera en ese proceso de fermentación y después que lo hicimos y no está en la heladera o en el freezer etcétera pasan algunos días y de pronto o se seca y se hace piedra dependiendo del pan que sea y dependiendo de las circunstancias del clima etcétera o de repente empieza a generar hongos gracias a los cuales fue descubierta la penicilina de uno u otro modo el pan sigue mutando hasta tornarse en algo incomible la masá conocido es como decíamos la semana pasada que uno la guarda de un año para el siguiente y de hecho si yo hubiera guardado la masá que me sobró del año pasado de un modo lo suficientemente seguro como para que no se mezclara nunca con jametz este año podría poner en misada de pesas masote el año pasado sin ningún problema y el sabor y la textura que tienen sería exactamente la misma y así podría ser seguramente también dentro de 10 años sin temor a que la masá esté en peores condiciones de lo que la masá de alguna manera si tiene la capacidad de acompañarnos de alguna manera para siempre y no perimir no prescribir no tiene de verdad fecha de prescripción digan lo que digan las elecciones cromatológicas de ningún lugar ahora yendo al tema del pan de la pobreza dice el maharal especialmente y el rebe de Lugavich lo recalca también no recuerdo si el nombre del maharal pero presumo que sí que en esa pobreza que estamos señalando donde se haya verdaderamente la riqueza ¿por qué? porque ese pan de la pobreza que yo estoy levantando significa que yo me basto con muy poco yo no necesito tiempo para hacer muchas valijas y preparar grandes viandas para salir porque la mazá en 19 minutos chik chak estuvo pronta y yo ya estoy afuera yo ya estoy de viaje yo no necesito más ingredientes que la harina y agua para tener mi vianda pronta para el camino y con eso no solo estoy alimentado sino que estoy feliz y esa es la esencia de mi independencia respecto del mundo de mi independencia respecto de todo poder extranjero de mi independencia de todo lo que no sea Akadosh Baruj Hu no dependo de más nada necesito lo mínimo imprescindible la austeridad es un valor enorme dentro del judaísmo y dentro de la Torah porque permite acercarnos los cuerpos a la categoría de alma cuanto más austero soy menos necesito en este mundo y por consiguiente más atención puedo dedicarle a mi alma y a lo que mi alma requiere a lo que mi alma pide a lo que mi alma necesita no hay modo alguno si yo soy verdaderamente austero de que las dependencias materiales me sometan hasta un punto en el cual venzan a mis necesidades espirituales la base misma de la riqueza está allí y por eso es justo cuando yo señalo el pan de la pobreza y no antes cuando digo kidus por ejemplo es justo allí cuando yo invito a todo aquel que necesite a todo aquel que se encuentra en estado de necesidad a todo aquel que se encuentra enfermo de necesidad yo lo invito en ese momento a que acuda a mi y venga a compartir mi matzaco no solo para saciar su hambre sino para saciar su necesidad de comprender que lo que de verdad necesitamos es muy poco que estar enfermo de necesidad en este mundo es una pena porque es una trampa porque no hay que llegar nunca a estar enfermo de necesidad hay que estar satisfecho con lo que haya y desde el estar satisfecho con lo que haya uno logra un estado de salud que no se logra de ningún otro modo este es el pan de la pobreza este es el pan de la riqueza y de donde nace eso de la fuerza que tengo para sobreponerme a toda tentación de la fuerza que tengo para sobreponerme a toda tristeza de la fuerza que tengo para sobreponerme a toda tentación de tristeza a toda tentación de creer que necesito más de lo que tengo a toda tentación de creer que hay algo que no está como debe ser y por consiguiente no me va a sorprender que la expresión este es el pan de la pobreza tenga el valor numérico 216 un número que conocemos mucho nosotros que es el valor numérico de la palabra geburá la fisirá que está enfrente del jesed y que implica al rigor y al vigor mismo gibor ¿quién es el gibor? ¿quién es el que tiene la verdad de que burá? a comer el que conquista el que gobierna a su yetzer el que gobierna a su instinto el que se sobrepone a su instinto aquel cuyo instinto no manda sobre él sino que él manda sobre su instinto y la mente es la que pone en orden al corazón y también entonces al-ahmaniyah va a resultar ser igual a la palabra ir-ah que también vale 216 porque para llegar de verdad a una va plena a un amor pleno que es el objetivo tenemos que pasar por la ir-ah tenemos que pasar por el temor reverencial a Hashem que es lo que nos va a dar una dimensión verdadera de nuestro propio tamaño va a permitir vernos de verdad en proporción y no creernos ni gigantes ni ni nulos sino creernos de verdad en la magnitud que tenemos va a permitir como vamos a estudiar dentro de unos minutos cuando hablemos de los cuatro hijos que no caigamos en la tentación de creer que no vale la pena que hagamos nada pero tampoco nos creamos que todo depende de nosotros y que nosotros podemos hacer todo sino que sepamos de verdad donde estamos parados y quienes somos y que es lo que depende de nosotros y que es lo que no y así tenemos que pasar por la ir-ah y al-ahmaniyah entonces nos va a decir que como empieza diciendo el libro de Kohelet el Equisistez también en nombre del rey Shlomo también con valor numérico 216 Ebel Havalim Akol Habel que quiere decir lo mismo es ese Pazuk ese verso hermoso que dice que está muy mal traducido por vanidad de vanidades todo es vano y que en realidad debe ser traducido por aliento de los alientos aliento aliento sutil entre todo lo que es apenas aliento todo es solamente aliento todo es solamente hálito de vida todo es así de sutil pues Ebel es el aliento que es el hálito de vida todo de verdad se reduce al sustento mínimo imprescindible para vivir al hálito vital que Allem pone en nosotros y no hay más que eso todo lo demás son vestiduras y Allem pone en nosotros el hálito vital para que hagamos lo que debemos hacer y por consiguiente lo primero que debe lograr hacer un hombre lo primero que debe proponerse desde la ira desde la geburá desde la conciencia de que Ebel Havalim Akol Habel un hombre debe llegar a la posición de ser tanúa de ser pudoroso pudoroso no es quien no hace pudoroso es quien si se hace quien si hace pero hace con pudor no hace para mostrar no hace para exhibir porque sabe que a la postre no es él el que está haciendo hace lo que hay que hacer pero no para exhibirse no para mostrar hace lo que debe hacer y es tanúa y tanúa por consiguiente también vale 216 para llegar así al último de nuestros 216 del día de hoy por aquellos de que hay que vivir con el tiempo que dice Pesach Hula Hashem como está escrito en la Torah acerca del Corban acerca del sacrificio que me trata Hashem vamos a hacer aún esta tarde ya con el Beita Miklash nuevo en Yerushalayim Pesach Hula Hashem es Pesach para Hashem y eso es Halach Mania este es el pan de la pobreza estas son mis matzot y la conciencia que yo adquiero de que debo empezar por la Geburá debo empezar verdadera de poder verdadero debo aprender de verdad quien soy yo debo aprender toda la lección que la Matzah tiene para enseñarme eso es lo más importante de la ofrenda de Pesach que debo ofrecerlo a Hashem Pesach Hula Hashem que también vale 216 igual que Halach Mania quisiéramos decir tanto más acerca de esto pero vamos a avanzar un poco más porque la expresión entera Halach Mania Diachlu Avatana este es el pan de la pobreza que comieron nuestros padres va a aclararnos un poco más todavía lo que estábamos diciendo recién Halach Mania Diachlu Avatana tiene el valor numérico 746 746 vale lo mismo que un verso entero del libro del libro de Tehilim a su vez en Tehilim Qustet 109 verso 22 un pasuk un verso que dice que Aní de Evión enojí veliví halal vequirví que Aní de Evión porque yo soy Aní pobre de Evión menesteroso y pobre es que me falta y menesteroso es que vivo en estado de necesidad porque todavía lo que decíamos hace unos minutos todavía no hice de verdad el ticún de mi alma me eliví halal de kirbí y mi corazón halal acá viene a significar muchas cosas distintas no vamos a entrar ahora en todos los en todos los sentidos profundos de ese halal que tiene halal significa espacio y habla del espacio vacío que tengo bueno el corazón pero también tiene el valor numérico de Jaim la fuente de la vida misma etcétera etcétera pero mi corazón en definitiva se estremece dentro mío porque yo soy pobre y soy menesteroso y estoy todo estremecido porque no entiendo porque deseo vida de la verdadera y no llego y entonces solamente puedo mirar hacia arriba y suplicar y eso es halal mania diajlua batana pero vamos un poco más adelante y vamos a decir que también equivale una expresión que repetimos muchas veces que dice para que sepan y conozcan todos los pueblos de la tierra yo subo estas mazotas en este instante con mis manos las elevo y digo este es el pan de la pobreza que comieron nuestros padres yo lo levanto para decir eso lo levanto para decir eso y un segundito porque hay hay otro elemento precioso por acá por el camino yo elevo las mazot con mis manos entonces y digo para que sepan y conozcan todos los pueblos del mundo que yo que era un pueblo esclavo de los peores idólatras y vivía en la esclavitud más terrible y había llegado al nivel 49 de entre 50 de contaminación espiritual yo mismo en el momento en que Hashem decidió sacarme de Mitzrayim de un instante para otro de Jipazón con prestancia con una celeridad impresionante de un instante para el siguiente pum mi realidad entera mudó porque yo me atrevía a pasar al estado de Matzá yo salí de toda la comida que tenía en Mitzrayim a cambio de una escravitud espiritual horrible en la que yo mismo era idólatra y en ese instante en que acepté la Matzá el camino de la Matzá que decíamos recién cuando estudiábamos la expresión en el momento en que yo acepté el camino de la Matzá por camino de vida el camino de la Hagadá de Pesach en ese instante mismo entonces Hashem me sacó de Mitzrayim y es tiempo de que lo sepan para que sepan todos los pueblos del mundo cuál es mi ticún de verdad y el ticún que yo puedo enseñar transmitir y compartir pero hay algo más porque nosotros intentamos apegarnos con amor a las fuentes mismas de la Hasidut y volvemos una y otra vez a las formas de realizar el ticún completo tal como nos enseñó el Baal Shem Tovacadosh y este número 746 ya lo conocíamos nosotros este es el pan de la pobreza que comieron nuestros padres y que por consiguiente comemos nosotros y lo reeditamos a nuestras propias vidas en su 746 tiene el valor numérico de las tres etapas del ticún que nos enseñó el Baal Shem Tovacadosh Rabí Israel y son tres matzot las que tenemos una por cada shlab del ticún las elevamos y decimos tenemos 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 las tres matzot juntas y tenemos aquí tenemos la sumisión como hemos estudiado y aprendido aquí tenemos la oportunidad de reconocer la realidad tal cual es saber de verdad quienes somos con todas nuestras limitaciones con todos nuestros apegos con todo el jametz que tenemos dentro y que no logramos terminar de extirpar tenemos la segunda matzah la abdalá la discriminación la distinción la oportunidad la oportunidad y la necesidad de separar lo bueno de lo malo de sacar el jametz para allá incluso lo que no logremos extirpar de dentro nuestro hacer una venta completa sacarlo de nosotros vendérselo a alguien más y decir yo no lo quiero yo no quiero ese jametz dentro de mí estoy haciendo mi ticún y entonces recién después que termine Pesach de Zrat Hashem cuando yo haya completado todo el trabajo del ticún de la abdalá y mirad que maravilloso esto cuando yo haya completado todo el ticún de la sacería de Hezed en la cuenta del Omer también como voy a estudiar la semana próxima entonces voy a volver a comprar el jametz que vendí y voy a poder hacer la tercera etapa del ticún que está en la tercera de las matzot que es la amtacá el endulzamiento la dulcificación el convertir ese jametz ahora en bueno en calidad de matzá en algo de verdad bueno para mí bueno para mi alma bueno para mi corazón del mismo modo en que el jelev la grasa la grasa más gorda del animal que está prohibido comerla y que nadie se asuste que no sepa de qué se trata no es una grasa que venga con la carne cuando compramos la carne la grasa amarilla más gorda de todas que queda en el frigorífico cuando se descuera el animal que hoy día está prohibido comerla pero que dicen nuestros sabios en la cabalá que para los tiempos del Mashiach va a ser el alimento más exquisito de todos porque vamos a poder convertir eso que ahora nos haría tan mal al cuerpo y al alma en algo que nos haga bien el mayor bien de todos de ese modo este es el pan de la pobreza que comieron nuestros padres y para cuando termine Pesach de verdad y por lo pronto para cuando termine el ceder y para eso guardamos el aficoman el endulzamiento también del Hametz una vez que hayamos terminado de hacer el ticún de la Sefirah de Hezad del Trat Hashem y nos aprestemos a hacer el ticún también de la Sefirah de Geburah el ticún del rigor ya utilizando también esas fuerzas que cuando era el Hametz antes de Pesach nos hacían daño porque formaban parte de algo que estaba al servicio del instinto pero una vez que hicimos nuestro ticún por cuenta propia una vez que discriminamos de nosotros lo que está mal ahora vamos a tomar esa fuerza nuevamente como hemos estudiado largamente vamos a convertir a Nimrod de Trat Hashem a lo más malo de lo malo que vale lo mismo que Yetzer lo vamos a convertir en Ruah Heloquim que también vale lo mismo que Yetzer y entonces vamos a seguir adelante y vamos a hacer las preguntas y vamos a empezar las respuestas y cuando empezamos las respuestas vamos a empezar a contar la historia desde dentro de la Agadá y vamos a decir que al inicio esclavos fuimos para el faraón para el faraón en Egipto hay muchísimos secretos en este pasuc abadín hainu el faraón de Mitzrayim fuimos esclavos para Paró en Mitzrayim dice el haría Kadosh en Shara Kabanot en las Kabanot que tienen que ver con Pesach dice que teníamos dos esclavitudes allí dos esclavitudes que juntas se convertían en una asfixia para la sacralidad en este mundo una esclavitud para Paró y una esclavitud o sea una esclavitud que venía de Paró mismo y una esclavitud que venía de Mitzrayim dice el haría Kadosh no vamos a abundar en ello porque el haría lo explica el haría lo explica en términos de Patsufín y de Sephirot y lo explica en el mundo de Atzirut de qué modo esto impedía que Biná que Ima aquí arriba pudiera tener Ijud y expandirse hasta Zairampín acá abajo el que Zairampín entonces se retiró hacia lo alto porque no tenía de qué nutrirse etcétera etcétera pero sin entrar en ello vamos a hacer un dibujo algo más gráfico explica el haría Kadosh que la palabra Mitzrayim que es Mitzrayim es el plural de Mitzayr es algo que angosta algo que estrecha algo que encoge de Shon Kibbutz con Kaf y con Vav algo que hace encoger y estrechar es la fuerza del mal a la altura de la garganta donde está el Iesod de Ima el Iesod de Biná donde se puede unir el Iesod de Biná con el Iesod de Zairampín representado en Pizzeret aquí abajo todo ese canal por el cual pasan las energías del mundo superior a nuestro mundo y que si lo dibujamos en el cuerpo humano en el cuerpo cósmico se halla aquí en la garganta y Mitzrayim lo que hace es estrechar ese conducto como hacen todos los idólatras y todos aquellos que cultivan las fuerzas oscuras intentan estrechar los conductos por los cuales desciende el fluido sagrado el fluido a los mundos inferiores para de alguna manera ahogarnos para de alguna manera ahogar al mundo inferior y eso es Mitzrayim 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 explica el Ariyakadosh que viene a ahogar el conducto que une a Biná con el Zairampín y Faró por su parte el faraón su propio nombre tiene las letras de Jaoref la Serviz esta parte la parte de atrás atrás de la garganta Mitzrayim decíamos aquí el Garón donde está el Iesot de Biná es el lugar también hay que decirlo es el lugar de Da'at es el lugar del conocimiento vital que no es una sefirah en sí misma sino que es ese punto en el cual desde el cual se irradia la conexión de la mente de los Mojín de Jojma y Biná y de todo ese fluido vital que que es de que no es ni espiritual ni físico digamos que está a mitad del camino entre espiritual y físico o que es una síntesis de lo espiritual y lo físico mejor dicho que viene de Jojma a través de Biná y que pasa hacia todo el sistema nervioso para activar nuestro trabajo en este mundo y eso es Da'at pero en el momento en que Da'at se queda sin el alimento de lo alto se convierte en pura forma y se queda sin contenido se queda sin información se convierte en puro nervio entre comillas pero sin sin objetivos claros sin un mapa sin saber a dónde ir es pura energía cinética pero que no va a ninguna parte si seguimos adelante nos encontramos con que Baró nos explica Larizal es Ahorayn de Da'at es el lado de atrás de Da'at el lado oscuro de Da'at y las propias letras de su nombre dicen que es Haoref la serviz la parte de atrás del cuello y por consiguiente los dos juntos Mitzay y Miparó Egipto y el faraón son dos fuerzas que se unen una sobre la otra para ahorcar de alguna manera para asfixiar la conexión entre este mundo y los mundos superiores para poder dejarnos a nosotros y al mundo entero sin fuerza sagrada sin luz sagrada y poder nutrir a las clipots a las cáscaras impuras de las fuerzas superiores solamente para mal solamente para atraer muerte para atraer lo contrario lo contrario de la geudá a este mundo que ese es su trabajo Haslú Shalom y esa era su función al escravizar al pueblo de Israel o al menos si la veían ellos pero no así quizás son las cosas y les permitió que nos sometieran como tantas otras veces y como aún hoy durante el tiempo y de la forma necesaria para que nosotros hiciéramos nuestro propio Tikún y no más allá de eso para que entonces el pueblo de Israel resurja y todos aquellos que forman parte del pacto de la Torah resurjan están apegados a Kadosh Burcu para atraer por fin la verdadera y completa geulá a este mundo para que sepan todos los pueblos del mundo que es lo que se avecina para que sepan todos los pueblos del mundo que estamos trabajando el Tikún el propio cada uno y en círculos concéntricos hasta llegar al global el Tikún Olam el Tikún de toda la creación y entonces decimos esclavos fuimos para Faro en Mitzrayim y nos sacó nuestro Eloquín Misham de allí y la propia expresión Misham también vale Mitzrayim Mitzrayim de Yad Hazakau Mitzrayim con 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 mano fuerte y brazo extendido caramba se asustó se asustó alguien aquí amor amor fuerte y brazo extendido amor amor se asustó alguien que venía a mi derecha porque creyó porque creyó que yo lo iba yo lo iba a chocar pobre él no sabe que nosotros no acostumbramos a chocar bueno dejemos lo que se vaya y que no se asuste con mano fuerte entonces y brazo extendido nos sacó Baruj Hashem acabó el Barujud de Mitzrayim entonces vamos a seguir adelante y vamos a descubrir que todo ese verso graciosamente maravillosamente tiene el mismo valor numérico 2168 que un Pazuk que viene perfectamente a corolarlo viene perfectamente a continuarlo y es el Pazuk que está en Sefer Shemot en el éxodo enseguida después de Enseguida después del canto que entonamos tras salir de dentro del Yamsub cuando hemos dejado atrás todos los milagros que hizo Hashem hasta que terminó por ahogar a todo el ejército de Mitzrayim a nuestras espaldas entre las aguas del Yamsub y entonces dice la Torah Batán Laem Miriam y les respondió a ellas Miriam la esposa de Moshe Rabbeinu Miriam la profetisa y les respondió Shiro la Hashem ki ga'o ga'a cantala Hashem porque se enorgullece doblemente sus ver rojbo ramaba yam sus ver rojbo al caballo y a quien lo monta los piso en el mar y el mar recordemos que no son las aguas de verdad sino que es el fondo del mar y esto lo hemos estudiado poco tiempo atrás en nuestro Shiro compartidos acerca de Shiro yam invito a quien pueda porque yo hoy ya no voy a poder quien vea este Shiro y esté a tiempo ponga como comentarios a este Shiro los links de los Shiro de Shiro Atayyam de poco tiempo atrás de Parashat de Shalaj nos encontramos entonces con que decimos esclavos fuimos del faraón en Egipto y nos sacó de allí Hashem con mano fuerte y brazo extendido y entonces con el mismo valor numérico dice dice la Torah y le respondió Miriam a todas las mujeres cantada a Shem porque tiene doble razón para no orgullecerse y vaya que no hemos estudiado esto al caballo y a quien lo monta y el caballo es el zar el ángel encargado de ayudar a Mishraim de ayudar a las fuerzas del mal y a quien lo monta es el propio Mishraim y también viceversa a ambos nos quiso sobre el fondo del mar los levantó en lo más bajo de todo y los hundió para siempre pero ya pasó eso ya no somos abadín para paró en Mishraim porque de allí tiene que habernos sacado a Hashem y ya nos sacó y qué quiere decir esto cómo es que nos sacó y nos sacó a Hashem nuestro Yerokim de allí y nosotros queremos saber con qué herramientas y para qué y cuál es el sentido trascendente de que nos sacó Hashem de allí y nos encontramos que Bayotziayinu Hashem dice la Torah mucho más adelante una mujer que Tazria Tazria que sea fecundada arribando ella al clímax sexual antes que su marido arribando ella a la plenitud sexual antes que su hombre por día de que tienen una unión exactamente como debe ser promete la Torah que va a dar a luz un hijo varón y eso es la palabra Tazria que vale 687 y que equivale también a la expresión Zerakodesh que es siniente descendencia sagrada y que equivale entonces también a los componentes armónicos y perfectos de esa descendencia sagrada Bayotziayinu hay que ver para qué nos sacó hay que ver están comprometidos en ello con el valor numérico 687 juntos también los cielos y la tierra el firmamento y la tierra unidos por la paz de la conjunción en unión plena en el momento en que hay unión verdadera y plena y completa y total entre el hombre y la mujer que es como entre el creador y su creación y entre el creador y el pueblo de Israel y el novio cósmico y la novia cósmica en la unión que tiene por objeto el Shira Shirim en ese momento mismo Shammai Baaretz los cielos y la tierra se están uniendo se están uniendo también se están uniendo de modo que ya no se separan más se está produciendo la verdad de la Geulá y por eso como vamos a ver enseguida la parte siguiente del Pazuk dice con mano fuerte y brazo extendido en su valor numérico vale lo mismo que que la unión de dos es de los cielos de que de los cielos se dictamina quienes dos de verdad pueden unirse y debe ser por eso mismo debe ser por eso mismo donde lo tenemos aquí debe ser por eso mismo Jaberín que nos vamos a encontrar apenas más adelante caramba a veces algo se nos pierde en esto de estar manejando tan rápido y y querer recordar exactamente todo lo que hemos escrito por el camino donde donde estamos con esto a ver ya no ya no lo vamos a encontrar ya 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 lo vamos a encontrar un poco después pero hay hay tantos más secretos que quisiéramos compartir con ustedes hoy y estamos haciendo solo aquello para lo cual nos da el tiempo ustedes me disculparán pero mientras vamos a seguir abundando siempre hay mucho más para aprender bayot si ahí no lleme lo que hay no mi llame entonces es 687 que es Tadría es la unión más plena de todas es y por eso mismo es que es la suma y esto lo hemos estudiado también y no vamos a abundar en ello pero sabemos que hay cuatro miluín ustedes se acuerdan lo que es miluín miluín es cuando escribimos una palabra en hebreo sustituyendo cada letra por el modo en que se escribe el nombre de esa letra por ejemplo en vez de la letra yod escribimos el nombre de la yod que es yod bab dale y hay algunas letras que dependiendo en que se estirá a que altura en que nivel de la realidad estemos trabajando se escriben de un modo a otro muy a grosso modo para aquel que todavía no haya entrado en estos temas en alguno de los tantos shiurimen que nos hemos tocado muy a grosso modo por ejemplo cuando hacemos el miluín de la letra hey y lo estamos haciendo para la sifirada de hojman hey se escribe hey yod pero cuando lo estamos haciendo para zairampin para la sifirada del medio es hey ales y cuando lo estamos haciendo para malhut es hey hey y otro tanto pasa con la letra bab por ejemplo cuando lo estamos haciendo para la sifirada del hojman el nombre de la letra bab se escribe bab yud bab cuando lo estamos haciendo para el zairampin el nombre de la letra bab se escribe bab alef cuando lo estamos haciendo para abajo del todo el nombre de la letra bab se escribe Vav Vav estas combinaciones dan lugar a cuatro miluín cuatro modos de escribir con los nombres de las letras en miluí el nombre, el tetragrama donde se llama Vaye el nombre que es una Yud, una EI, una Vav y una EI y tres modos de escribir en miluí también el otro nombre, el nombre que Hashem le enseña a Moshe frente a la zarza ardiente cuando le dice yo seré el que seré entre comillas porque las traducciones no sirven de mucho el nombre que se escribe con una Aleph, una EI, una Yud y una EI y esos siete nombres en total vienen a posicionarse en las siete Midot en las siete Sefirot que van desde Gesed hasta Malhut Gesed, Geburatis, Eret y Malhut van a ocupar los cuatro miluín del Shem Havaye del nombre Yud, Kei, Vav, Kei y Netzach, Bod, Yesod van a ocupar los tres miluín del nombre Eke esos siete miluín juntos que son siete Tikunín muy muy altos de los que curiosamente y vaya que esto tiene mucho que ver hasta qué punto tiene que ver con Pesach que de esto habla el Arizal precisamente en el capítulo de Yara Kabanot que se refiere a las Kabanot de Pesach y no vamos a abundar en ello ahora pero precisamente allí elige el Ariyakadosh elige Rabi Haim Vital en nombre del Ariyakadosh hablar de este tema cuando está enseñando las Kabanot que tenemos que tener en la lectura de la Agadá de Pesach de El Tashem y eso es Ayot Yainu Ayem Elokeinu Misham Ayem nos saca de allí para esto directamente hay un Tahlit no nos saca porque sí Ayem nos saca de un lado que no sea para que estés listo para llegar de verdad a otro no es que salí salí libre ahora de repente caramba terminé terminé secundaria quedé libre y ahora puedo dedicarme a la vagancia o me dieron vacaciones tengo 20 días de vacaciones estoy libre ¿qué hago ahora? nada no haz de Jalila cuando quedo libre de algo que es una esclavitud baja una servidumbre baja es inmediatamente para saltar como si liberaran un resorte sobre el que estoy sentado y aspirar a llegar a lo más alto de todo para nunca más caer en las manos de la servidumbre baja toda vacación de algo de abajo debe tender a ser vacación para siempre y a eso debemos aspirar con ayuda del creador seguimos adelante seguimos adelante y decimos que de qué manera con mano fuerte y brazo extendido y hay hay muchísimo hay muchísimo muchísimo con ese 507 pero no tenemos tanto tiempo como quisiéramos otra vez vamos a decir solamente muy rápidamente que viajas de acá o vitro a la tuya fijaos que en su valor numérico 507 caramba vale lo mismo como decíamos recién que el zibug minayamay el zibug la unión de uno y otro aquel con quien me va a tocar estar unido eso es minayamay aquel que está dispuesto para mí eso está decretado en los cielos yo puedo equivocarme todo lo que quiera pero de verdad de verdad está decretado en los cielos quien es el zibug quien es la pareja con la que de verdad yo estoy destinado a ser un ticún propio y ser quien tenga la capacidad de activar su ticún también pero ese 507 también este 507 también tiene el valor numérico de la expansión a todo nivel ¿para qué nos sacó a Yemero Keinu? él y dijimos que no a Yemero Keinu miyam quiere decir que tenemos que lograr ser a Kodesh que tenemos que lograr unir Shammai que tenemos que lograr la Geulama plena y absoluta porque ese es el matrimonio y la unión del novio cósmico con la novia cósmica del Shammai con el Eret de los cielos con la tierra y entonces eso debe expandirse en círculos concéntricos con el valor del ticún que estudiábamos recién como dice la Torah visto desde dentro de la tierra de Israel y ama hacia el mar o sea hacia el oeste va que hacia la tierra de Kedem hacia el oriente Shaffona hacia el norte Balegba hacia el Negev hacia el sur en todas las direcciones debe expandirse el viento de Geulá en todas las direcciones esto no tiene nada que ver con imperialismos y estupideces afines esto tiene que ver con expandir los vientos de Geulá esto tiene que ver con que los manantiales de la Torah rompan todas las barreras y lleguen hasta todo aquel que tenga sed de ella Tiene que ver con compartir todo lo que estudiamos todo lo posible con enseñar a todo aquel que esté dispuesto a escuchar con no dejar en la medida de lo posible a nadie que tenga una pregunta que tenga que ver con lo sagrado y que lo pueda despertar hacia el camino del bien no dejarlo sin una respuesta no dejarlo de ninguna manera sin orientación a atraer hacia el camino de la Torah a todo aquel que tenga las preguntas y que se haya dado cuenta de que basta de que no tenemos más nada que hacer viviendo en el camino de la mentira con mano fuerte pero con brazo extendido y entonces otra forma de decir lo mismo es la expresión que utilizamos especialmente en Hanukkah cuando encendemos la Hanukkiah frente a las ventanas pero que es válida todo el año y ante cada milagro que tenemos sin ir a hablar en la salida de Mitraim cuando contamos la Gada de Pesach y abrimos las puertas de nuestras casas para que entre todo aquel que tenga necesidad sea material o espiritual 507 vale lo mismo que Pirsuma y Nisa que Pirsuma y Nisa que la difusión del milagro y la difusión del milagro es también nuestro objetivo todo el tiempo porque porque con mano fuerte y brazo extendido para terminar en su 507 es de Adat Eil en Adat Eil en una congregación testimonial de Hashem la congregación que puede dar testimonio de los actos de Hashem como explicaba dos días atrás desde Merón en el sentido de que la palabra Machá en su valor numérico 135 valga lo mismo que Cajal que congregación porque es una cuestión de congregar a la gente y difundir los milagros y difundir el sentido y difundir todo el trabajo de Tikún que tenemos con Al-Ajmaa Niad Yahuah Batana entonces en el momento que hacia el conocimiento y hacia la fe verdadera en ese momento preciso en su valor numérico 507 va a resultar que vale lo mismo que de A Binab Haskel de A Binab Haskel como pedimos en uno de los dos los jajos fundos centrales en la primer brajá de las doce brajotes interiores necesidad tamidad este A está conocimiento biná entendimiento y Haskel sabiduría con el trabajo pleno de nuestra mente con el trabajo pleno de todo lo que tenemos en nuestra capacidad para absorber de verdad los sentidos de la Torah el sentido pleno el contenido espiritual que luego debemos verter a través del Daat aquí en el Garón porque Parbolla no está más aprisionándonos de aquí atrás ayer nos sacó de allí y Nisraí no está más aprisionándonos de aquí delante ahora depende sólo de nosotros remediar la esclerosis que ellos produjeron y ampliar cada vez más ensanchar los conductos de una vez por todas para que pase todo el fluido vital sagrado que Kadosh Burjú ha destinado para nosotros y que Bezrat Hashem entonces dispongamos de toda la luz dispongamos de toda la fuerza para que la Geulá llegue de verdad a nosotros Ay Jaberim Jaberim Alevay Alevay que seamos capaces de lograrlo con Deab y Nave de Azkel se trata de Ad Hazaká con Bidroa Netuya con mano fuerte y con brazo extendido es que ayer nos sacó de Mitraim abriendo para nosotros los canales desde Ad y Nave de Azkel para que estemos desde aquí abajo siendo reflejo de allí arriba Ah y entonces seguimos porque Jaberim esto recién empieza dejamos por el camino y no vamos a ahondar en ello ahora que el principio del Pazuka Padima Airu le Fardó de Mitraim escravos fuimos para Fardó en Mitraim y esto tiene mucho que ver con cosas que explica Larisa también pero no ahora tiene el valor numérico 974 de las generaciones previas al inicio de la creación tal como la conocemos al inicio de la humanidad de las generaciones que hubo antes que tuvieron un mundo tal como lo conocemos generaciones que siguen encarnándose hasta el día de hoy y tal como prevé Larisa hasta nuestra propia generación y allí estamos en Abadim Airu le Fardó de Mitraim y allí estaban precisamente también muchos integrantes de aquellas generaciones encarnándose por primera vez etcétera etcétera y otras por tercera y hay mucho para aprender de ello pero en todo caso tomemos una definición esa moral de este Abadim Airu le Fardó de Mitraim en su valor en el momento 974 equivale a lo que decimos en Tejilim Surmerra va a Cetov hay dos condiciones la primera es Surmerra para poder llegar a donde hay que llegar la prevención huye del mal y entonces va a Cetov y hace el bien solo hacer el bien estando mezclado en el mal va a terminar contaminando a nuestro bien también de mal hay que lograr descontaminarse de mal hacer Abdalá para entonces poder hacer Amtacá y hacer de verdad el bien hacer que todo sea bien incluso lo que antes era mal seguimos adelante y entonces nos vamos a encontrar con que acerca de cuatro hijos habló la Torah es el único cuatro acerca del que vamos a referirnos en nuestro corto shiur de hoy de modo que aprovechemos ese apenas pequeño sabor del cuatro que vamos a tomar porque es un cuatro muy especial primero porque el modo en que está expuesto es el modo más fascinante que tenemos para descubrir que cuatro habla de un secreto porque dice acerca de cuatro hijos habla la Torah y primero 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 antes de llegar al secreto dijimos que negen que negen es lo traducimos en general por acerca pero es igual que alber que negdó como si fuera como si fuera en su contra frente a él o sea como en contra de cuatro hijos habla la Torah cual en contra de cuatro hijos habla la Torah podríamos decir traducir literalmente cual en contra de cuatro hijos cuando la expresión cuatro hijos Arbaabanim tiene el valor numérico de la palabra Mitzrayim nada más y nada menos Arbaabanim tiene el valor numérico de Mitzrayim podemos hacer una sustitución y decir cual en contra de Mitzrayim habla la Torah al hablar de cuatro hijos ¿qué quiere decir esto? que al hablar de los cuatro hijos en realidad vamos a echarle la culpa a Mitzrayim ¿quién tiene la culpa de que haya cuatro hijos distintos? de verdad distintos distintos en su nivel espiritual al punto de que en realidad ninguno de ellos está completo ¿quién tiene la culpa de que la completitud esté partida y que no hayamos llegado todos cada uno de los cuatro a la Shremut a ley de eso cada uno de los cuatro tiene parte tiene una dimensión del camino y al final todas las partes del bien que están dentro de cada uno de nosotros en realidad tienen que unirse cuando lleguemos a la Shremut a la completitud del Tecún y Mitzrayim la fuerza de la pluralidad que hay en la idolatría la fuerza de la pluralidad que hay en la crueldad de Mitzrayim y en la crueldad de cada alguien que trata cruelmente a su prójimo la fuerza de la crueldad que hay en el intentar estrangular el fluido vital sagrado que Hashem hace fluir hacia la creación de intentar que quien puede saber no vea de intentar que boteemos en la oscuridad y no veamos nada de intentar que estemos desesperados de intentar que nos quebremos como enseña como aprendemos de Mitzrayim y lamentablemente eso hoy es tan frecuente y se ve tanto gente que actúa con una crueldad inimaginable para quebrar moralmente al otro solo para quebrarlo moralmente para que el otro sienta que es objeto de una crueldad de una magnitud tan inimaginable que uno ya de pura perplejidad ya no logra ni reaccionar que uno quede ataráxico frente a tanta crueldad y no pueda ni siquiera reaccionar y así nos ganen la batalla Has de Jalila tengo que decir entre paréntesis por si se me nota un exceso de emoción que eso como muchos de vosotros sabéis está dentro de mi experiencia personal del último año y medio de modo que me toca muy de cerca la sensación entonces cuando uno vive eso Arba Adalim en contra de Mitzray me estamos hablando y la culpa de que sean cuatro los hijos y no que sea un hijo único Israel hijo de Hashem ya en estado de completitud ya en estado de ticún pleno que eso no quiere decir que no seamos heterogéneos eso quiere decir que hayamos logrado todos el ticún completo de Hashem la culpa de eso la tiene Mitzray la tiene Mitzray que llevamos dentro hasta el día de hoy el Mitzray de cada uno el Hametz que no logramos quemar ese pedazo de Nimrod que aún no hemos convertido en Ruah Heloquim ahora seguimos adelante y dice la Agadá relata quiénes son esos cuatro hijos dice Ejad Jajam sabio ve Ejad Rashá malvado ve Ejad y uno Tam inocente que también puede querer decir completo de Ejad y uno y no y de Alice que no sabe cómo preguntar uno y uno y uno y uno Ejad ve Ejad ve Ejad ve Ejad si juntamos las palabras Ejad ve Ejad ve Ejad ve Ejad uno y uno y uno y uno vamos a encontrar que su valor numérico conjunto Ejad ve Ejad ve Ejad ve Ejad es 70 igual que la palabra SOS secreto y aquí vamos a hallar una enorme cantidad de secretos y es el mismo valor numérico ya que estamos igual a la expresión de Aieinu nos bastaría que viene bastante más adelante en la Agadá y acerca de ella nos estuvo enseñando en su shiur acerca de los 15 pasos Rab Ariel Don un par de días atrás y también nos habla de ello Rab Ariel Ter Shemto en un shiur de pocos días atrás que publicamos en Facebook hace apenas un rato está en nuestro perfil de Facebook y en el grupo Comunidad del Torá para quien aún llegue esa composición que habla de los 15 pasos de la Geulá y cada uno de los 15 pasos lo coronamos con la palabra de Aieinu con cada uno de los pasos nos habría bastado quiere decir de Aieinu pero en realidad la verdad de la verdad es que no estamos tan seguros de que nos habría bastado y en ese de Aieinu que también vale 70 hay enormes secretos igual que en el 1 más 1 más 1 más 1 de los 4 hijos de la Torá estos 4 hijos en realidad tienen varios órdenes posibles y sobre esto hablan mucho todos los Befarsin todos los grandes cégetas y muchos de los sabios de Israel se refieren largamente al tema pero un instante por favor se refieren se refieren largamente al tema vamos a decir sonrisa en ristre que la mayoría ponen al sabio en primer lugar se cuestionan al sabio como el más completo digamos muchas veces se cuestionan como se cuestionan al Rebe de Lugavich y da varias respuestas interesantes también el Mahara el Bifrag y otros ¿por qué el malvado que resulta no ser tan malvado en realidad? ¿por qué el malvado viene en segundo lugar cuando es el más malo de todos? pervigracia etcétera yo la verdad debo deciros que para mi corazón para mi sensación espiritual hay dos que se pelean en el primer puesto y acá se empatan o acaso esos dos son los que están más pero más cerca de ser uno solo y uno mismo y son los que en la verdad aparecen en tercer y cuarto lugar yo personalmente siento que sobre todo para nuestro tiempo y sobre todo de una óptica todo lo jacidica en el tono aunque estamos habituados a compartir nuestro estudio yo creo que el TAM el que se suele traducir por inocente o ingenuo pero la palabra TAM implica más que eso implica también completo implica lo opuesto de MET son las mismas letras TAM MEM es TAM completo I O inocente y MEM TAM es muerto MET y TAM es todo lo opuesto de muerto yo creo que TAM el TAM y no hay ODEAL y SOL el que no sabe cómo preguntar son los que se pelean en el primer puesto son los que están más cerca de haber arribado de verdad a la meta y creo que después de ellos viene el RAYA el que traducimos por malvado y que en realidad no estoy seguro de que sea de verdad malvado porque no creo que haya de verdad malvados dentro del pueblo de Israel y eso sí no es solo que no creo yo la jacidut lo dice muy claro y el REVE lo dice en su propio PERUSH de la GEDAD de PESA no hay verdaderos malvados en todos hay una chispa y hay que entender que ese es el RAYA como vamos a intentar entender por nuestras vías habituales vamos a buscar las insinuaciones ahora a continuación y yo me temo que el que está más lejos el que está más atrás en el camino es el HAJAM es el sabio es aquel que su cualidad preponderante es la sabiduría teórica nada más es aquel que lo que tiene lo que tiene para mostrar a la hora de preguntar es que sabe la diferencia dice el sabe decir él tiene un saber intelectual importante él sabe que hay hay cosas testimoniales y hay y hay leyes que no tienen sentido lógico y hay y hay juicios y bla 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 él puede decir cosas intelectualmente difíciles y demostrar que él sabe y tiene mucho estudio pero hasta allí yo no sé qué más qué más qué más huye en el alma de este que tanta sabiduría tiene no sé de verdad qué ha ocurrido en su alma durante tantos años estar sentado estudiando conocimiento teórico acaso sea un gran tzadik pero acaso también esté de verdad al inicio del camino nada más y vamos a buscar algo que nos lleve a comprender en profundidad de qué estamos hablando entonces empezamos por el primero en el orden de la agadá y dice jajam mahuomer el sabio qué es lo que dice y caramba en qué estábamos pensando jajam mahuomer tiene valor numérico 372 372 es el valor de la palabra lleva 7 7 es el número que habla de las bellas de la naturaleza lleva en 7 días fue creado el mundo y todos son 7 en los caminos de la naturaleza y cuando llegamos al 8 por fin el 8 es el el lucho de la el lucho del shemen el aceite el aceite de la unción el llegar de verdad hasta el rey que nos va a liberar el llegar a una realidad que funciona por encima de las leyes naturales y por consiguiente 372 y también el hijo de ishai david malca mellija ben ishai el mellías que tiene que venir con toda la fuerza de ben ishai precisamente a a redimirnos a redimirnos de todas de todas nuestras escravitudes de todas nuestras servidumbres a romper nuestras ligazones con lo bajo eso es jajamba uomer está en el paso anterior a eso como decíamos el sabio que es lo que dice el sabio dice lleva dice 7 dice hasta aquí llevo yo yo no entiendo más allá de las leyes de la naturaleza yo en general el sabio el jajam no 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 parece ser el que estudia el que estudia cabalá el que estudia jazidut ese es más bien un jazir el jajam suele ser aquel que es bueno estudia el conocimiento revelado todo lo que puede y trata de ser cada día más y más sabio pero no tiene de esa sabiduría que vivifica las almas hasta el punto de llevarnos a flotar por encima de las leyes naturales a apegarnos a Hashem en términos vitales de modo completo y absoluto a que nuestras almas ardan hasta el punto de hacer que se eleve nuestro globo de helio interior y llevarnos a lo alto 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 abrazados y abrazados en la realidad del creador en la realidad de la geulá enamorados de la Torah enamorados de la verdad enamorados de la idea misma de la geulá y no pudiendo hacer otra cosa en nuestras vidas que recibir para poder influir que recibir para poder enseñar ese no es el jajam el jajam es Sheva y por consiguiente lo único que puede pedir es hazme más fuerte y hazme más vigoroso a ver si algún día llego un poco más adelante pero no he llegado mucho más en cambio en el segundo en el segundo escalafón de acuerdo a la escala como estamos queriendo hacerla nosotros de abajo hacia arriba y estamos queriendo decir que la Aladá no va de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba en el orden de los hijos en el modo en que la estamos estudiando nosotros hoy decimos Rayá Mau Omer el malvado entre comillas ¿qué es lo que dice? y ahora vamos a intentar entender en qué sentido es que a este pobre muchacho le llamamos malvado Rayá Mau Omer tiene el valor numérico 874 hay un bazooka en Tehillim en los Salmos que tiene el mismo valor numérico y que parece contestar a la pregunta Rayá Mau Omer ¿qué es lo que dice el supuesto Rayá? en Tehillim Kufi Ultet 119 verso 125 dice sencillamente con humildad Abbejáani Abineini Abbejáani tu siervo soy le dice este supuesto Rayá este supuesto malvado a Kadosh Baruj Hu le dice yo soy tu siervo yo te acepto yo estoy sometido a ti nada más Abineini entonces yo voy a comprender yo voy a saber voy a conocer tus testimonios yo sé que soy tu siervo pero yo no conozco tus testimonios yo no conozco yo no te veo yo no entiendo nada para mí está oscuro yo me siento órfano incluso le dice 874 también el inicio de otro bazook en Tehillim que dice y estamos en Pesach y de eso estamos hablando Tefilá para el Ani Tefilá para el pobre para el pobre de espíritu que se va a envolver porque está desnudo y sigue diciendo el bazook y ante Hashem va a derramar su conversación va a derramar lo que tiene para decir ni siquiera una Tefilá va a derramar ante Hashem todo lo que tiene para decir porque él es pobre es Ani es pobre de espíritu solo se va a cubrir Filale Aniki Atof ¿cuál es la Filale Aniki Atof? 874 este otro 874 Abdejá Ani tu siervo soy yo Abinani compréndeme Hashem entiéndeme Vedá Vedá es Oteja y entonces yo voy a conocer tu testimonio y te voy a ver y voy a poder dar testimonio a mi vez eso es lo que dice este pobre muchacho al que llamamos Rayá lo llamamos Rayá porque de verdad está desconectado él solo está pidiéndole a Hashem que lo traiga hacia sí y no entiende que el primer paso tiene que darlo él lo llamamos Rayá porque él no es el que da el paso para acercarse a Hashem él se queda sentado donde está le dice a Hashem yo sé que en potencia yo soy tu siervo pero si tú no me acercas a ti no hay nada que yo pueda hacer mira yo te espero aquí yo te espero aquí sentado y cuando tú quieras me llevas hasta ti le está diciendo él a Hashem y se está equivocando entonces ¿qué le contestamos? dice la agradable Pesaj que nos instruye y esa expresión tiene muchísimas explicaciones y traducciones posibles vamos a decirlo muy lejos de la literalidad e incluso tú ve y golpeale en los dientes o hazle rechinar en los dientes etcétera está muy lejos de la literalidad porque no es para entenderlo en la literalidad esto que es la respuesta primaria que le vamos a dar a este supuesto Raya tiene el valor numérico 882 y 882 dice aquello que nos dice la Torah que es lo que te da Hashem que nunca te olvides que Hashem es el que te da Koaj Laasot Hail Koaj Laasot Hail vale 882 Koaj Laasot Hail es fuerza para hacer Hail para hacer la batalla para hacer para hacer tu guerra fuerza para seguir adelante fuerza para vencer tú que te crees que Hashem va a pelear por ti que Hashem es el que va a venir y te va a atraer mientras tú haces nada Hashem lo que te da es Koaj Laasot Hail Hashem te da fuerza para que tú pelees contra tu propio Yéster pelees contra todo lo que tú creas que son obstáculos e impedimentos y tú te acerques hasta él y tú hagas tu propio Tikkun Hashem no te va a dar eso listo y servido Hashem te da Koaj Laasot Hail y esa es la respuesta Hakhe Chinad es Koaj Laasot Hail Jaber tú no te creas que te puedes quedar sentado esperando que Hashem haga el trabajo por ti si tú de verdad entiendes que Hashem te da Koaj Laasot Hail entonces Hashem seguro que va a completar el trabajo y va a ocuparse de todo lo que tú no logres hacer por ti mismo pero tú tienes que hacer el trabajo tú tienes que entender que Hashem no te va a dar el trabajo terminado sin que tú te muevas sino que Hashem te da Koaj Laasot Hail y para eso tú tienes que saber otro 882 que es un pazuca entero de Tehilim también que dice ¿Quién es el rey del Kabod? no tú no el Rayá que está sentado esperando que Hashem le rinda Kabod le rinda reverencia a él y venga y se ocupe de brindarle todo lo que haga falta sin esfuerzo ¿Quién es el rey del Kabod? del honor y la reverencia Hashem a Yisuz le Gibor Hashem poderoso y vigoroso Hashem Gibor Miljama héroe de guerra Hashem el que vence de verdad en la guerra Hashem te da Koaj Laasot Hail a ti con tal de que tú sepas que Hashem es el Gibor Miljama Hashem de verdad es el que vence en la guerra mirá está todo en el mismo en la misma respuesta al Rayá mirá que impresionante la sabiduría que tienen los Tanahim que redactaron las palabras escuetas y sintéticas de la agradable pieza el Rayá el malvado no es un malvado sino que es apenas el que se queda sentado y no hace lo que hay que hacer porque cree que es Hashem el que debe acercarse a él y él no hace nada por acercarse a él y entonces ¿qué es lo que debes hacer tú? no como creen muchos que no estudian hacia adentro y que no buscan la profundidad que cuando ven a alguien que no cumple Torah o que no vive de acuerdo como hay que vivir o que profana la ley de la Torah lo que hacen es a que el chinal pegarle o a aislarse de él o decir que se pierda sino en el sentido íntimo hay que darse cuenta uno es responsable de ese otro Yehudí que no sabe o uno es responsable incluso de ese Tadíkristar cuando uno se encuentra a alguien que no es un Yehudí que es un Ben-Noach pero que no sabe no sabe no sabe que Hashem Ejad Ushpo Ejad no sabe que hay un creador en el mundo no sabe que hay una Torah que es verdad no sabe y es un hombre bueno es un hombre bueno que por puro instinto hace de bien como aprendimos de nuestros sabios y en el Midrash donde se nos dice si no tuviéramos Torah hay muchas mitzvot que igual cumpliríamos porque las habríamos aprendido de como Hashem dispuso que ocurren las cosas en la naturaleza aprenderíamos el pudor de la conducta de los gatos aprenderíamos el esfuerzo y la prestancia de como se conducen las hormigas etcétera etcétera a veces nos encontramos con esos hombres sencillos que no sean cultivados espiritualmente y es nuestra responsabilidad enseñarles las mitzvot que tiene los Ney Noach enseñarles los fundamentos de la fe para que puedan romper las pocas barreras las pocas clipot que les restan y saber que es nuestra responsabilidad decirles hasta tienen que acercarse a Hashem no es si Hashem quiere que venga a mí no te faltaba solo eso Jaber y a que no es ve y pégale por tonto o pégale por malvado no es malvado no sabe él cree que es Hashem el que tiene que acercarse a él y él tiene preguntas por eso está por eso está creo humildemente al menos en el camino en que estamos estudiando nosotros está por encima en su camino tiene más probabilidades que el jajam que el sabio que el que por tener conocimiento teórico y estar comiendo conocimiento teórico todo el tiempo cree que ya hace lo que hay que hacer y que ya de verdad ya está con eso que él ya es un tzadik que él ya está donde hay que estar que no tiene que preocuparse más ese tiene clipot mucho más fuerte que romper en cambio el presunto rayá está lleno de preguntas está esperando que Hashem venga que Hashem venga a él y se le revele le está diciendo que abdejá a mí a vineinil yo soy tu siervo entiéndeme por favor que yo no te veo entiéndeme tú a mí y entonces yo voy a poder brindar testimonio de ti fidalga aniquiatof plegaria para el pobre del espíritu que se envolverá se envolverá en sus vestiduras y entonces va apenas va a derramar su verbo va a derramar lo que tiene para decir ante Hashem con simpleza porque no sabe quién es Hashem ese es el rayá y entonces tengo que venir yo definitivamente tengo que venir yo y tengo que decir tengo que pasar por tengo que decirle que Hashem te da que Hashem te da la fuerza para la batalla y que tú debes batallar al mismo tiempo que sabes que que es verdaderamente el rey del cabod el rey de la reverencia y el que tiene todo el honor y a quien hay que darle todo el honor Hashem poderoso vigoroso Hashem es el poderoso que se levanta victorioso al final de cada guerra entonces tú tienes que pelear para que Hashem triunfe por tus manos y eso es lo que el supuesto rayá que no es ningún rayá es mi hermano debe aprender y es mi responsabilidad de enseñárselo eso tiene que ver también vaya que tiene que ver prestar atención hasta qué punto la Ashkejá para ti hasta qué punto la supervisión específica de Hashem sobre cada detalle de la realidad funciona tiene muchísimo que ver con los destinos de este país de esta entidad política que funciona y gobierna en la tierra sagrada de Israel de Medinat Israel del estado de Israel fijaos que esto que implica que fuerza para hacer la guerra de lo que te da Hashem todo tiempo que sepas que la guerra la hace de verdad Hashem y no tú y que el victorioso de Hashem vale lo mismo vale lo mismo prestad atención que la primer frase del himno del estado de Israel que dice nada menos que todo tiempo que allá dentro en el corazón respira palpita un alma judía un alma judía todo tiempo que allá adentro en el corazón de Medinat Israel palpita un alma judía y vaya que desde dentro mismo de Medinat Israel intentan ahogarnos ese alma judía todo el tiempo por todos los flancos desde quienes gobiernan hasta como gobiernan desde los legisladores todos ni hablar de los de los ismaelitas enemigos dentro de los no ismaelitas también dentro de los sedomitas que a veces mandan aquí desde afuera y a veces hasta desde dentro desde el Edebrad que en mayoría importantísima gobierna desde todas partes están intentando ahogar el alma judía de esta tierra de este país y sin embargo todo tiempo que expandamos el conocimiento entre todos esos que parecen reyayim que parecen malvados todo tiempo que expandamos el conocimiento todo tiempo que haya todo tiempo que el alma judía palpita allá en el fondo en el corazón es todo el tiempo que expandamos el conocimiento de que de verdad de verdad de verdad quedarse esperando a que Hashem venga a acercarnos y salvarnos es una tontería sino que como hemos estudiado muchas veces sobre todo cuando estudiamos juntos acerca de en varias ocasiones de como deben hacer las guerras a Misrael para poder triunfar en ellas y lo aprendimos de la discusión entre Mosher Raleinu y las dos tribus y media cuando estaban a punto de salir a la guerra para conquistar a Israel si os acordáis hasta que punto el pueblo debe estar unido en la mitzvah de conquistar la tierra porque de lo contrario en hacerlo por Mitzvah y con Mesirut Nepech con entrega completa todos juntos y con sacralidad porque de lo contrario si no salimos todos juntos y todos juntos con Espíritu Sagrado no triunfamos y hemos estudiado eso en todo tiempo que logremos enseñar y difundir que de verdad lo que hay que hacer es salir a la guerra pero sabiendo que el victorioso es Hashem entonces de verdad ahí si vamos a lograr superar la instancia de Rasha y seguir hacia adelante en el camino de la Keulah merecer de verdad no solo Yetziat Mitzrayim sino ingresar plenamente al Tajlit a la finalidad última y trascendental de Yetziat Mitzrayim de la salida de Mitzrayim que es entrar de verdad física y espiritualmente en la tierra de Israel pero seguimos adelante y nos toca nos toca el primero de mis dos bienamados postreres Tam Maguomer Tam Maguomer que dice el inocente que dice el completo aquel que no parece estar muy interesado en decir mucho él dice solamente Mazot eso es lo que va a decir Mazot que es esto traducido literalmente pero no es que es esto porque aprendimos que en la Torah cada vez que aparece lo aprendimos de donde dice con esta vendrá Aarón al Kodesh al espacio sagrado y ¿quién es esta? ¿qué es esta? el Zot es la Shina y cada vez que en la Torah se dice Zot sabemos que se refiere a la Shina el Tam que es lo que está preguntando Mazot ¿qué es la Shina? y mejor todavía si vamos más en profundidad Ma es Memhei es 45 es el valor numérico del nombre de Hashem en su Milui Milui de Hein Milui de de Alsin que se llama que se corresponde con el Zair Ampin con la Sefirot intermedias a las que llamamos a Kadosh Baruj Hu Kuchabri y Zot es la Shina y la Shina que es a su vez ay Javrín tanto para decir caramba ojalá tuviéramos más tiempo Zot es la Shina y la Shina es la Malhut revelada la Malhut ya rectificada la Malhut ya en estado en estado sagrado la Malhut ya rescatada de su exilio entonces ¿qué es lo que tenemos? tenemos el Zair Ampin el novio cósmico iluminando y uniéndose a la novia cósmica otra vez el Tam dice ¡eh aquí la Géula! más Jot y eso lo vamos a ver clarísimamente en el valor numérico de la expresión Tam Mahomer el Tam ¿qué es lo que dice? eso vale 744 igual a lo que nos enseñaron nuestros sabios no es igual el que escucha que el que ve tan sencillo como eso es lo que tiene para decirnos el Tam el que ya está completo el presunto inocente aquel que en una lectura literal simplista pareciera estar mucho más abajo del sabio pero que en verdad está mucho más arriba él dice está bien tú te has sentado a estudiar largamente y has escuchado que las cosas son así has escuchado que los filín por ejemplo le hacen bien a tu alma etc has escuchado de milagros yo que soy un jazid de verdad dice el Tam no dice nada en realidad solamente dice no es lo mismo haber oído que de verdad ver yo que veo milagros todo el tiempo yo que mi modo de ver el mundo dice el que está completo y el que ve las cosas con inocencia ahora ya está escrito Tamim Ti Elif y Hashem lo queja que hay que ser inocente Tamim de la raíz Tam hay que ser así frente a Hashem nuestro Elohim el que ve las cosas con simpleza y con inocencia ve milagros en todas partes sabe que en realidad él mismo no merece nada cada cosa que llega hasta sus manos es un milagro de Hashem en tanto los intelectuales que están tratando de comprender para arriba y para abajo la lógica de las cosas han oído hablar de que hay milagros y de que pasan cosas hermosas y que se lo que él Tam ve milagros con sus propios ojos todo el tiempo no tiene preguntas acerca de la fe él solamente dice Masot ya se acerca Ma ya se acerca Yair Ampin a Yos la Shina ya estamos listos para la Geulá esa es su pregunta estamos listos pero él lo pregunta como quien está al volante de la Geulá él de verdad ya está listo hace rato solamente está esperando a los rezagados que se quedaron sentados estudiando sin entender que había que vivir lo que se estudia también o que se quedaron sentados esperando a que Hashem los venga a rescatar sin enterarse que solo había que asumir premisas nuevas lo más altas posible y que entonces ya no va a hacer falta que venga Hashem a rescatarte porque desde el momento que tú sepas que Hashem te dio a ti fuerza para la Zot Jail entonces tú vas a revelar esas fuerzas y el apóstol Hashem va a ganar la guerra por ti Hashem va a vencer por ti en la batalla pero tú eres el que sale a la batalla y eso es lo que nos dice el TAM y si queremos más explicaciones de parte del TAM Lodome Lomea Lerroé nos lo dijo así fuimos y esperamos a ver tú qué tienes para decir y nos miró y dijo Lodome Lomea Lerroé no es lo mismo el que escucha que el que ve dijo no te metas conmigo que mira yo veo de vera yo sé de qué estoy hablando lo pinchamos un poco más a ver si es verdad que él está por dentro o en realidad es un alguien que trata de ocultar su propia ignorancia si él nos dice con el mismo dolor 744 un verso del libro de Hosea Oseas no sé en el Tanaj aparece como Oseas o como Osea capítulo 6 verso 6 que dice Prestad atención eso es lo que dice dice por boca del profeta porque yo lo que quiero es piedad y no ofrenda sacrificio atención la llevaje es la ofrenda que se ofrece sobre el altar dice Hashem ojo ojo a los que crean que lo más importante que tienen que darme a mí es la ofrenda física a los que incurran en ese error quiero que sepan no 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 señores mucho antes de venir a ofrecerme animalitos asados sobre el misbea sobre el altar yo lo que quiero es ver que ustedes hacen Geser que se comportan de acuerdo a las cualidades que yo les enseño que Geser en vivir de verdad no quieren meterse en discusiones intelectuales primero le preguntamos qué tienes tú para decir para preguntar para qué sé yo qué dijo no es lo mismo tú nos dijo a nosotros que has escuchado y que por consiguiente necesitas hablar mucho y todo eso que yo que sencillamente veo y ya está yo le pregunto no no pero aún así dime algo de Torah en todo caso se lo dice en el pasuc más sintético que puedo encontrar dice yo quiero vuestra piedad quiero vuestra bondad quiero vuestro espíritu de entrega no vuestras ofrendas en todo caso vuestras ofrendas físicas sobre el altar las quiero después de vuestra piedad y vuestra bondad y vuestras buenas cualidades no antes no en vez sin vuestra bondad sin vuestra piedad sin vuestro espíritu de entrega no quiero vuestras ofrendas porque vuestras ofrendas van a ser abominables van a ser inmundas ante mí si vosotros no tenéis buenas cualidades si vosotros no tenéis el ticún del jamez interno primero eso es lo que dice Hashem y eso es lo que el Tan viene a contestarme primero mírame cómo me comporto mira mi conducta mira cuáles son mis cualidades mira de verdad cómo vivo y cómo me conduzco con mis semejantes y luego entonces hazme tus preguntas intelectuales y complicadas para juzgar a ver si yo soy digno de enseñarle algo a alguien primero pregúntate si yo soy bueno y si soy bueno entonces para empezar soy digno y si tengo espíritu de entrega entonces soy digno y si me importa el otro como forma de que me importe yo mismo así porque me importo yo mismo entonces imprescindiblemente me importa el otro entonces soy digno de que me escuches si es que yo creo que tengo algo para enseñar ahora si yo de verdad estoy hablando por interés propio para mí yo mi trabajo es únicamente para ganar dinero y todo esfuerzo que hago es para adquirir poder de cualquier tipo o para mi propio sustento o para mi propio placer o para mi propia vanidad etcétera y aún si doy se le acabo aún si le dudo el prójimo lo hago para dar los restos etcétera 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 no escuches una sola palabra del Torah de mi boca porque mi Torah es inmunda a ojos de Hashem Has de Jalila dice el Tam que porque la piedad es lo que yo quiero la bondad es lo que yo quiero y no las ofrendas las ofrendas guardadlas para vosotros mismos si las queréis y hasta allí es lo que nos dice el Tam el supuesto inocente el supuestamente tonto el que no sabe nada caramba vaya que sabe y allí vamos a llegar entonces arriba del todo al último al que ya parece no tener nada que preguntar y el que no sabe el que no sabe preguntar caramba nos dirigimos a él y lo miramos lo hacemos así con los ojos decimos a ver con la mirada tú vas a decir algo y el que no sabe preguntar tiene valor numérico 830 y 830 es otro dicho sagrado que dice jajam yodea lishmorpiv el jajam el sabio sabe cuidar su boca no me hagas hablar jajajajaja no me hagas hablar en definitiva jajam yodea lishmorpiv Yo no quiero decir nada. Mira, mejor no me hagas compararme contigo, no me hagas decir nada. Bastante que yo condeciendo, dice entre paréntesis, no dice nada. ¿Acaso pienso yo que estás sintiendo? Yo condeciendo a estar en la misma mesa que tú, que el jajam, que el rayay y el tam, para que aunque sea mi sonrisa os diga algo. No voy a decir una sola palabra porque no os va a hacer bien todo el din que yo tengo adentro. Toda la amargura que yo tengo adentro, por lo aún abajo que vosotros estáis, y yo tengo que esperar por vosotros, no os va a hacer bien. ¿Acaso, dice el saddik tan grande que llamamos Seinoyo de Arishol, que ya no sabe preguntar? Y si lo pincho un poco más con ese 830, caray, él quisiera decir lo que está en el libro de Yoel, capítulo 2, verso 18, con el valor 830, un pazuca entero, que dice, Y tuvo celo a Yem de su tierra, Y entonces tuvo gemla, se apiadó, se apiadó, se apiadó activamente de su pueblo, y entonces hizo todo lo que hizo, pero, caray, produjo una revolución que en el estado en que estamos, es un problema porque es con mucho sufrimiento, pero, en definitiva, dice, es por quien, ah, es por celo sagrado, no es porque nosotros lo merezcamos, dice el Seinoyo de Arishol. Nosotros, de verdad, no logramos merecerlo, se tiene con mucha dureza, ese celo de Allem por su tierra, y ni siquiera por nosotros su celo, porque nosotros no nos conducimos como se debe, por nosotros no siente celo, siente pena, siente gemla, y al sentir pena por nosotros, y celo por su tierra, se va a poner a corregir la realidad, y nosotros no nos hemos apresurado a corregir nosotros mismos, si es pobre de nosotros lo que adviene, y a Yem corrige la realidad sin que nos hayamos corregido nosotros mismos. Quisiera decir, pero entonces no abre la boca, se queda solamente con el sabio sabe cuidar su boca, y entonces no habla. Y por eso, el jaján que habla todo el tiempo, y que trata de demostrar en su gran verba todo lo que ha estudiado y todo lo que ha aprendido, y cuán gran sabio es, ese jaján cree que este pobre muchacho en realidad no sabe nada, pero son los méritos de este pobre muchacho los que sostienen al pueblo con vida, no los méritos de este que ha estudiado mucho, pero acaso no haya comprendido nada. Y por ello acaso, es que el cuarto de los hijos, el que no sabe cómo preguntar, el que no sabe preguntar, el que no sabe preguntar, este cuarto, la frase completa dice, y el que no sabe preguntar tú, abre para él. Y esa expresión completa, tiene valor numérico 1655, igual que un verso de Tehilim, y estamos lo más arriba del todo. En Tehilim 31, verso 15, dice sencillamente, y yo en ti confié, y batájti, no solamente es de Eman ti, yo en ti confié, con seguridad, con pitajón, sale de la misma raíz, mi seguridad está apoyada en ti, amarte, y dije, te lo hay hasta, mi Eloquim eres tú, y que es mi Eloquim, recordemos que Eloquim, tiene la guimatia de Hateva, la naturaleza, Eloquim, incluso en términos de las leyes naturales, el que maneja todo este mundo, de la multiplicidad, las reglas que me rigen a mí, en mi vida, todo eso, eso eres tú, eso es Vesheino, yodea, yishol, atvetajno, que es atvetajno, no es que tú le abras a él, para que tú vayas a enseñarle algo, él es el único que de verdad sabe, Alevay, ojalá que alguien de nosotros llegue a conocer algún día, a alguien que está en la categoría de, che'eino yodea, yishol, que alguien de nosotros llegue de verdad a estar en situación, de seguir el ejemplo, de ese, che'eino yodea, yishol, pero atvetajno, tú ábrete para él, tú ábrete para él, para aprender lo que él tiene para mostrarte, tú ábrete para él, para aprender a acercarte a su camino, aunque sea desde lejos, para que algo de su luz, llegue hasta ti, es el sadic más alto de todos, más alto y más apegado de verdad a que a él forjó, que lo que dice es tan sencillo como, vaní aleja batachti, le dice a Hashem, y yo confío con seguridad plena en ti, Hashem, amarte y yo dije, yo lo que he dicho, y lo que digo todo el tiempo, mi verbo, lo que yo tengo para decir, y dicho con el verbo leemor, de todos los verbos que hay para decir, aquí se usa el verbo leemor, que es el mismo que usa Hashem, para cuando Hashem se dedica a crear el mundo, no sé por qué me acaba de parar un policía, pero, este, aquí estamos, Jaberín, Shalom Jaber, un segundito Jaberín, que estamos aquí, solamente parece ser de rutina, una revisión, va Donnie, a City Maysul lo que se ve, no, parece que no hicimos nada inadecuado, creo que solamente, están haciendo revisiones de rutina, que nosotros seguimos, seguimos con tranquilidad, completando nuestro shiur, y que Hashem nos ayude, veldrata Hashem, decimos, el saddik más alto de todos, dice, vaní alejabatachti, Hashem, amarti, dije, y ese amarti es igual que cuando, dice la Torah, vayomer elokim, y dijo elokim, y es y or, sea luz, y fue luz, entonces, amarti elohayata, dije, con ese decir de elokim, dije, mi elokim eres tú, así de sencillo, quiera Hashem alguna vez, ponernos al nivel, lo más cercano posible, de ese sheinoyo de alishol, o aunque sea acercarnos, al nivel del tam, al nivel del inocente, al nivel del completo, vamos a completar, nuestro encuentro previo al seder de Pesach, con ayuda de Hashem, desde, lo que vamos a entonar, apenas un poco después, cuando ya estamos, dentro de nuestro estudio, acerca de Yetziat Mitzrayim, que decimos, vehi she amdala aboteinu velanu, vehi, y ella es, esta es, la que se erigió, por defensa, la que se erigió, por estandarte, la aboteinu, para nuestros padres, y para nosotros, y esta es la continuación, de aquello que decíamos, cuando hablábamos de, este es el pan de la pobreza, que comieron nuestros padres, que es el mismo, que comemos nosotros mismos, espera un segundo, que viene el señor policía, otra vez, hay que hacer besamea, vehi, un segundito, jaberín, vehi she amdala, la aboteinu velanu, decimos entonces, desde dentro de, la agadá, esta es, la que se erigió, para nuestros padres, y para nosotros, y vamos a empezar, por el principio, ¿cuál es el estandarte, la columna central, que se erigió, por defensa, para nuestros padres, y para nosotros, vehi, vehi se escribe, con una letra bab, una hei, una yud, y una alef, que suben 22, son las 22 letras, del alfabeto hebreo, las 22 letras, del idioma sagrado, las 22 letras, en que está escrita la Torah, esas 22 letras, son las que, toman su posición, para de verdad, significar, nuestra defensa, significar, aquello, con lo que componemos, nuestra defensa, frente a todo lo malo, y a su vez, las herramientas, que tenemos, para completar, nuestro ticún, y adquirir, nuestra libertad, respecto de todo, Hametz, respecto de toda, esclavitud, alietzer, y demás, pero, por si esto fuera poco, vehije amdá, y esta es la que se dirigió, y la que se dirige, en definitiva, por defensa, para nuestros padres, y para nosotros, vehije amdá, por si tuviéramos dudas, y esta es la que se dirige, tiene valor numérico, 441, que es el valor, de la palabra, emet, verdad, es la verdad, la que se dirige, para nosotros, y cuál es esa verdad, que se dirige, para nosotros, la aboteinu velanu, para nuestros padres, y para nosotros, que tiene valor numérico, 597, igual que, emunat mimá, igual que, fe sencilla, fe inocente, fe cont mimut, de la misma raíz, que tam, que tamim, como decíamos, hace unos minutos, y para completar, por si nos quedara, alguna duda, Jaberim, la frase entera, vehije amdá, la aboteinu velanu, y esta es, esta es, la columna, esta es, el estandarte, esta es, aquella esencia, que se erigió, siempre por defensa, para, nuestros ancestros, y para nosotros, y de nosotros, hacia adelante, y así en todas las generaciones, tiene valor numérico, 1038, que es tristísimo, que tenga el valor numérico, de la expresión, Hurván, Bay, Cheyny, la destrucción, del segundo, Bay, de la segunda,